Muchas veces la política en su maximalismo olvida las causas reivindicativas que a veces todo empieza y termina por Maduro vete ya y en el Maduro vete ya muchas veces nuestra lucha pierde contenido hoy la gente sufre muchísimas razones y muchísimas cosas que nos permiten a nosotros organizar y reclamar hoy es el agua, pero mañana es el transporte pasa mañana es el clap que tiene una mafia en estos barrios que mandan unas cosas y se las roban y las revenden después de la entrada del barrio Mercado Negro y después será la electricidad, después será el acceso al teléfono, al internet porque este país tiene razones de sobras para pelear, para reclamar ahora no basta nada más que lo hagamos los políticos no basta nada más que los políticos lo declaremos hay que organizar abajo y esto que hoy es una demostración de organización en José Félix esto que hoy tiene dirigentes de Maca, tiene dirigentes de otros barrios es lo que tenemos que pasar en todo el país que gente con voz, gente con diligencia, con fuerza organice en su barrio la capacidad de reclamo